Yo cuando le pido los temas a Tite, voy a la segura. Tite, necesito un tema. Ya, eso es todo. Tite es muy conocedor de los estilos de música. Él estudia nuestra música, la de Tito Fuente, la de Tito Rodríguez, la de Cheo Feliciano. Entonces, él escribe canciones que van con el intérprete. Es un cheque portador. Cuando tú le pides un tema, ya él conoce tu estilo, lógicamente. Tite, en una época de su vida, su padre creo que era sastre. Y él, en definitiva, trabaja las canciones como su padre trabajaba la ropa, a la medida. Y cuando viene, lo que te trae es un éxito, definitivamente. Y se ha comprobado, no solamente con Boy Valentín, sino con muchos cantantes y agrupaciones que le ha hecho tema. Por supuesto, el caso más conocido es La Lupe. Es una simbiosis perfecta. La Lupe se encuentra en un momento determinado en Nueva York, en que necesita un nuevo repertorio, necesita trabajar algo que conmueva al público. Y aparecen las canciones de Tite Curet Alonso. Él me oía a cantar a mí y me dijo, él me lo dijo, me dijo, yo te voy a escribir una canción que es para ti, tú sabes, y escribió Guacamba. O sea, él hace canciones que están predestinadas, muchas de ellas para un cantante específico. Y ese era el caso de las canciones con La Lupe, el periódico de ayer, La Pirana, etc. Porque yo no escribo esas cosas para ganar fama. Yo las hago para salir de cargamentos internos que tengo en la mente, para saber de ellos, entonces las hago en canciones. La Lupe